Por esta pasión, ponga huevos, pereques, quiero verte la cabeza Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí Cantos campeonatos que ganamos, cantamos, levantamos desde que te conocí Siempre te vengo a estar, voy a seguirte donde pude estar Vamos que más, vamos que ganamos, ganamos este año a través de campeonato Toda la actividad, por esta pasión, ponga huevos, pereques, quiero verte la cabeza Vamos que tenemos que ganar, es la hinchada No te deja de alejar, vamos que ganamos, ganamos este año a través de campeonato No te deja de alejar, vamos que ganamos, ganamos este año a través de campeonato No te deja de alejar, vamos que ganamos, ganamos este año a través de campeonato Construiré, y se olvidan de sus hijos, sus mujeres de sí mismos, construyendo el cadarzo Que Dios los desincomiendan, y construyendo un estado, dentro de otro estado Y empiezo este año a través de campeonato Somos la banda maldita Somos la banda maldita Somos la banda maldita Algo que caracterizó los inicios de la barra norte Fue la unión de sus integrantes Hermanados que el sentimiento hacia la U Eran como un solo puño En el que si perdía uno, perdían todos El hecho de privilegiar a los barristas guerreros Pasando por alto en algunos casos Que estos no sean tan hinchas como otros Trajo como consecuencia El reforzamiento en norte De los códigos pandilleros Dentro de los cuales Un miembro de un grupo barrial O pandilla Se sentía más identificado Con su grupo Que con la trinchera norte O con la U misma Partiendo de la premisa De que antes de la barra o de la U Estaba el grupo barrial Se podía entender entonces El porqué de los enfrentamientos Frecuentes en la tribuna Los roces que antes podían enfrentar A dos hinchas o bardistas Con el apogeo barrial en norte Pasaron a enfrentar A grupos enteros Originando broncas y corridas En plena tribuna Y en los alrededores del estadio Causando el pánico Entre los demás hinchas Y terminando por ahuyentar A mucha gente Norte se convirtió En tierra de nadie Donde muchos iban Solo por seguir A la pandilla de su barrio Para sentarse En la tribuna a fumar O para saquear ambulantes Y robar a los hinchas Sin importarles El aliento Ni lo que sucedía Con el equipo en la cancha El punto culminante Y crítico de esta etapa Ocurrió Durante el clausura del 2002 Cuando prácticamente La trinchera Se dividió En dos mitades Quienes se disputaron La supremacía Utilizando armas blancas Y de fuego Incluso En plena tribuna popular El grupo opositor Autodenominado La carretera Por aglutinar A todos los hinchas De los distritos Colindantes Con la carretera central Pretendió desconocer La presidencia de Chapulín Elegido En aquel entonces Presidente de la trinchera norte Por segundo año consecutivo Argumentando malos manejos De algunos de sus directivos La intentona del golpe Trajo como consecuencia La radicalización del conflicto Y fue precisamente En el clásico jugado En el monumental Ganamos 1 a 0 Con un gol de Vilayonga Cuando se produjo El enfrentamiento final Que trajo como consecuencia La expulsión definitiva Del grupo opositor Aquel año tuvo que correr sangre Para que la tribuna Alcanzara Algo de calma Reinstaurándose El principio de autoridad Aunque a un costo Muy alto Así La trinchera quedó Con una herida Muy profunda Difícil de cicatrizar Sin embargo A pesar del caos reinante Algunos hechos esporádicos Daban todavía Señales de esperanza La aparición De nuevas generaciones De hinchas Que asumían como propio El antiguo sentir de norte Dictaban Que no todo Estaba perdido La intención De algunos barristas antiguos De retomar el camino Dejado años atrás Los intentos De la hinchada De organizarse Para llegar A hacer escuchar Su voz Mediante marchas O comunicados Eran indicios De la existencia De una corriente Que se negaba A claudicar El final Del año 2003 Encontró Universitario Sumido En la más profunda Crisis De la cual No solo los dirigentes Y jugadores Eran culpables Sino también Los hinchas Y barristas Que habían permitido Que el club Que tanto amaban Se hunda Hasta límites Antes insospechados El retorno De Alfredo González A la presidencia Del club Más que despertar Ilusiones En los hinchas Reiteraba La triste realidad Política De universitario De las últimas décadas Un club Que contaba Con millones De hinchas Pero que sin embargo Veía rotarse En su dirigencia A las mismas personas Desde hacía Treinta años Y a la copa Volta a ver Que conuhan De las útimas